y hey conde como estan gente de youtube bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo crear y generar usuarios correctamente en fedora y pues bueno yo realmente no hacía este tipo de contenido de vídeos simplemente porque lo consideraba innecesario debido a que esto se aprende y se debería de aprender en diestros anteriores como un ubuntu o como un debian si tú lo estás aprendiendo ya a estas alturas donde estás en una distro relativamente intermedia pues creo que algo estás haciendo mal o no has tenido orden en tu aprendizaje no entonces vamos a darle aquí con permisos administrativos sudo add user a guión medio g que sería agregar a un grupo en este caso del grupo que tiene la capacidad de instalar y desinstalar entre una de las opciones más principales pues es el el grupo de will vamos a darle un nombre en este caso vamos a ponerle azul a y ahí lo tenemos sudo add user con permisos administrativos agrégame un usuario en el grupo will llamado azul vamos a darle un enter nos va a pedir nuestra contraseña del usuario en curso que en este caso puede ser el usuario root o con el que tienes tu interfaz y ahora aquí es donde viene un poquito lo interesante en distribuciones básicas como por ejemplo ubuntu si te van a permitir a loguearte con el nuevo usuario sin la contraseña es decir tú cierras la sesión vuelves a iniciar y muy probablemente si te deje entrar pero en este caso como ya es una distribución relativamente un poquito avanzada pues no te va a dejar sobre todo por el uso que ya tiene que es más de productividad de producción etcétera etcétera no entonces pues necesitamos una contraseña y vamos a darle sudo en paz wd y al usuario al que le vamos a asignar la contraseña es al usuario azul a y por obvias razones aquí vamos a necesitar una contraseña que sea de más de ocho caracteres no por lo mismo que yo les digo tal vez en un ubuntu si te deje en un debian si te deje pero en una distro más compleja no entonces vamos a ponerle aquí con una mayúscula y unos números no en este caso la contraseña falla en el chequeo de diccionario basado en un bueno en este caso me está diciendo que es muy fácil vamos a ponerle a así a mes que la contraseña no coincide ok vamos a intentarlo nuevamente y aquí ya me dice que pues ya nos está dejando yo había puesto para el ejemplo los números del 1 al 5 no pero me dice que pues no me deja porque está muy simple incluso si tú la tecleas mal te va a decir que necesita más de ocho caracteres por si usas una palabra nada más ahora aquí nos dice que los tokens de actualización han sido actualizados correctamente a qué pasaría si digamos tú ya tienes un usuario y lo quieres agregar al grupo will en este caso sería con sudo vamos a darle sudo y usermod que no va a ser agregar porque agregar es ad sino agregarle con el parámetro de a al grupo y en este caso will y el usuario pues bueno va a ser azul a no pudiéramos crear otro que se llame aurora o no sé el nombre que tú quieras pero este sería para asignarle al grupo will si es que ya existe digamos yo ya tengo mi usuario satiel como lo agregó al grupo will pues poniéndole aquí el nombre de mi usuario no por eso me lo respeta porque el usuario ya existe qué pasaría si ahora vamos al siguiente ejemplo tú tienes digamos un un tipo como decirlo centro de datos o no sé un data center como tú le digas y por alguna extraña razón no quieres formatear no quieres este por x o y razón le vas a asignar una computadora que ya tenías a un nuevo usuario y esa persona no debe de tener permisos por ejemplo del usuario will no quitarle y tenerle un poco más de restricciones pues bueno pudiéramos llegar a en este caso crear un usuario si vamos a ponerle en el will pero en este caso en este caso se va a llamar como le pondremos aurora no el usuario ya existe vamos a aplicar los mismos principios vamos a darle una contraseña ahí está qué pasaría si tú le quieres quitar los permisos al usuario aurora pues le vamos a dar sudo perdón g password menos d minúscula y en este caso sería aurora will ajá de esta manera pues le vamos a quitar y lo vamos a restringir para que ya no pertenezca a ese grupo vuelvo a repetir los grupos son distintos está el grupo multimedia el de impresión etc pero pues bueno de esta manera le remueves los privilegios de sudo a determinado usuario ajá y aquí nos dice que los vamos a remover del grupo will entonces es meramente para que lo lo tengan lo tengan en cuenta y pues bueno aquí en la misma documentación general de linux nos muestra algunas opciones pero vamos a ver si de casualidad aparecen aquí como user add guion guion help y aquí tenemos todo lo de los directorios las opciones no en este caso user add guion medio de más alguna de las opciones por si ustedes piensan que me lo estoy inventando que me lo estoy digamos sacando de la manga no prácticamente todo está en la documentación yo lo estoy enfocando única y exclusivamente a permitirlo en el will quitarlo del will asignarle una contraseña y crear el usuario entonces aquí el guion medio g es lista los grupos suplementarios no user add guion medio g y ya le vas poniendo para tal usuario este gestionar los permisos y a partir de aquí pues bueno cierras la sesión la vuelves a abrir y ya te va a aparecer el usuario nuevo no me voy a salir de acá voy a cerrar la sesión y permitanme unos momentos que creo que permítanme creo que si me va a permitir bueno no me va a dejar salir tan luego luego permitanme unos momenticos y pues bueno aquí ya estamos de regreso este tiene problemas con el grabador pero bueno aquí ya los tenemos en este caso azula y aurora entonces vemos como la creación del usuario si se establece pero uno si va a tener permisos de administrador y el otro no ajá entonces aquí le vamos a poner su contraseña nos loggeamos e intentamos instalar algo este si es el que el que tiene permisos por ejemplo incluso si aquí le damos a sudo su pese a poner la contraseña aquí si me va a permitir loggearme porque esto si tiene permisos de root vean como si me respeta el poder acceder con el comando sudo ajá si yo me paso para acá que sería volver a cerrar la sesión a ver si no causa conflicto con el grabador logout ahí lo tenemos y me voy a pasar a aurora y en este caso voy a poner mi contraseña es que me deshabilita los los números aquí lo tenemos y si yo intento en este que no tiene los permisos de will darle el sudo su como no pertenece al will no me va a dejar ajá aquí si yo me hubiese equivocado de contraseña aquí el mensaje hubiera sido diferente aquí el mensaje sería the password is incorrect please retype your password algo así y en este caso me dice disculpa intenta de nuevo ¿por qué? porque pues no perteneces al grupo no hay un mensaje como tal de la terminal o la mal llamada consola de que te diga directamente porque los mensajes son muy específicos y pues obviamente se contemplan cuestiones generales y obviamente para ese determinado tipo de uso pues ya tienes distros básicas entonces aquí ya va más enfocado otra cosa como sistema operativo pero pues que sepas que esta parte pues de cierto modo está bloqueada y pues bueno de esta manera se le quitan los permisos se le asignan los permisos incluso si ya tienes un usuario ya existente entonces sería prácticamente todo yo me voy a quedar con el de los tutoriales que es el de Satiel y pues bueno aquí como recomendación general cuál sería que todavía estás a tiempo que todavía te puedes regresar a a un Ubuntu o sea yo sé que muchos les da pena o no les gusta o o si se intimidan un poquito cuando voltean a ver su laptop y ven un Ubuntu un Debian pero no dejen que este tipo de cosas se escalen ¿por qué? porque si tú haces caso omiso de esto y no tienes ese conocimiento cuando tú busques cosas o la solución en distros relativamente avanzadas como pudiera ser Arch Linux una de las más conocidas puedes ir perfectamente a la wiki pero en la wiki no vas a encontrar la solución directa vas a encontrar tecnicismos vas a encontrar maneras alternativas de darle solución al problema pero de manera avanzada entonces esto se resume a que te va a costar el doble o el triple darle solución a los problemas porque no lo aprendiste en orden entonces yo de primera instancia pues desecharía a todos los que te dicen que te pases a maniar o nada más porque te gusta el color verde ¿no? y más que otra cosa no no indagar tan a fondo en las derivadas o sea que que no las usa ni su propio desarrollador para empezar entonces vete por las distros puras porque ahí es donde solito el uso del sistema te va a obligar a aprender cosas nuevas entonces ya sea que la misma terminal sea un auxiliar porque ahí mismo te va corrigiendo de esto hiciste mal te faltó esto te faltó lo otro consulta tal puedes apoyarte del manual de las aplicaciones ¿no? entonces esto es como sugerencia están bien a tiempo de regresarse ahorita que que pues no no han llegado a un punto tan avanzado que Fedora sigue siendo un tanto para un uso general y no que se den de topes más adelante porque si no de verdad de verdad que se van a dar la arrepentida de su vida y pues a lo mejor se acuerdan del Satiel más adelante entonces están bien a tiempo de hacer ese retroceso si es que no sabías esto preocúpate o si lo estás aprendiendo hasta este punto de estar en un Fedora preocúpate porque pues algo estás haciendo mal no estás dándole el seguimiento ni lo estás aprendiendo en orden y pues bueno espero que les haya gustado igual como recordatorio por si tú ya lo sabías este y pues bueno casi no se ocupa porque generalmente la única persona que utiliza el sistema pues es el administrador y generalmente no tiene interfaz o en cosas muy puntuales nada más creas el usuario le asignas los permisos y es justamente lo que vimos no vas a necesitar cosas tan de casa hasta este punto entonces por eso lo veo un tanto innecesario indagar tan a fondo porque pues nunca le vas a dar ese uso las personas que necesitan ese tipo de características pues están en un Debian están en un Ubuntu entonces eso sería todo y nos vemos en la próxima recuerden que si quieren apoyar al canal paypal.me es la satiel patreon no paypal.me es la satiel y la wishlist de amazon la costumbre la costumbre pero nada más paypal.me es la satiel y la wishlist de amazon también uniéndose como miembros del canal muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima bye bye